y podemos ver cómo la gente saca los enseres de su casa, una situación delicada por las enfermedades, por la inundación, las viviendas, por lo menos 25 viviendas afectadas en este sector nada más y ahorita vamos a recorrer otro sector para ver cuál es la situación, entonces bueno, fíjense ustedes, el agua miren cómo me llega a mí, aquí estoy montado arriba de la acera si nos metemos, mira, aquí, a estas alturas, vienen ya por donde va y nos informan que hay otros sectores donde está más alto entonces bueno, vamos a seguir recorriendo a ver, a ver en qué podemos también colaborar con esta gente que está tratando de sacar los enseres para que no se le dañen con la crecida del río